Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les tenemos otra guerra de alianza de la temporada 17, es la número 7 creo y pues Kenobi nos enfrentamos a Agent G bueno pues ellos ocupan actualmente lo que es la posición número 20 del Master por eso es que nos emparejaron a ellos ya que pues ustedes saben que han arreglado el sistema de emparejamiento de guerras de alianza ya no ocupan lo que es el prestigio de la alianza para machear a los enemigos lo cual es correcto porque pues guerras de alianza no tienen nada que ver con lo que sea prestigio porque el prestigio se ocupa para las gestas de alianza entonces más que nada ahorita si se preguntan por qué te enfrentan a alianzas un poco más pequeñas es por eso amigos porque ahora toman en cuenta lo que es el war rating que si se fijan ahí es 3776 que tenemos y pues bueno y también los puntos de temporada entonces Agent Graphic están en buena posición de Master supongo van a intentar ganar porque para que intenten conseguir pues el tan valioso puesto de Master vamos a ver qué tal les va y pues por lo pronto vamos a empezar a hacer lo que es la asignación de guerra amigos vemos a ver vamos a ver creo que creo que el enemigo no fue full diversidad a ver creo que por aquí había visto otro un luchador duplicado veamos ok aquí vemos warlocks repetidos interesante interesante algunos luchadores no están duplicados otros sí pero en su mayoría como mínimo son rangos 5 entonces es una defensa más fuerte que la anterior guerra que tuvimos y pues uy interesante este Iron Man Infinity War en este nodo interesante interesante primera vez que nos lo ponen en ese nodo interesante ok bueno comencemos el primer camino es duplicación de daño este nodo más que nada se ve que lo pusieron de diversidad así que no creo que nos dé ningún problema pueden utilizar ya sea Omega Red Ghost esos dos son los que mayormente mando para el camino 2 para el camino 2 ok nos pusieron a Mr. Sinister en este nodo que causa envenenamiento y nanoplaga esto qué quiere decir el nanoplaga que si tú recibes una desventaja ya sea hemorragia o veneno y si eres un luchador robótico en vez de recibir esas desventajas recibes una desventaja de alto voltaje entonces hay que tener cuidado con este nodo qué podré mandar qué podré mandar para este nodo Omega Red debería de poder bajarse a este Mr. Sinister sin problema porque no es inmune a aturdimento entonces si le haces algún golpe crítico no importa vas a poder cómo se llama vas a poder aturdirlo y quitarle la ventaja ok yo creo que vamos a mandar Omega Red por este camino para este Pato Venom igual Omega Red debería de poder bajárselo sin ningún problema para el camino 3 como es de costumbre ustedes saben voy a mandar Namor Namor debe de poder bajarse esa Ghost ese Modoc esa Fenix sin ningún problema de hecho esta Fenix es de mi de mi querido amigo el Shadao ustedes que si lo conocen él es el que me acompaña en los directos cuando hago de hecho esta semana debo de hacer directo chavos así que esténse pendientes de la plataforma Twitch porque vamos a seguir a mi acto 6.3 para terminarlo voy a tratar de terminar igual mi 6.4 antes de que termine la temporada para que así abra cristales de 5 estrellas masivamente voy a terminar abriendo como unos 20 o quizás un poco más así que esténse al pendientes vamos a intentar terminar antes de que termine la temporada todo mi contenido y pues si continuemos nuevamente con la asignación es la planeación mas que nada porque todavía no he asignado caminos nada mas de hecho ahorita entré al juego a checar a ver que pedo y para el camino 4 este Killmonger puedo mandar ya sea Capitán América con sinergia de Cósmica o puedo mandar Omega Red igual el nodo pues es de flujo de hecho prácticamente ya cuando comienza una guerra como que dices ok otra guerra de flujo ya ven que ni siquiera me había puesto a checar que pedo y ya sabía que era nodo de flujo es ya prácticamente todo lo ocupan para este Silver Surfer igual Omega Red debería de ser fácil bajárselo lo más seguro que mande Omega Red en dado caso que haga algún cambio pues ya ustedes lo verán luego para este este camino voy a mandar a Ghost en el camino 5 es de costumbre que yo mande a Ghost en este camino porque este Hood es luchador de flujo es luchador con el tag de control entonces si puede llegar a complicarse mejor más vale prevenir que lamentar utilizar a Ghost no creo que tenga ningún problema mi compañero y para este camino 6 Heimdall igual es un luchador de control y pues igualmente obviamente la la viuda es luchadora de control me sorprende que no la hayan puesto en el ah ok si la pusieron también aquí ok ok si ya decía yo que que ya la había visto si cierto ok bueno aquí lo más lo más safe sería mandar a Quake en este camino porque no haces daños críticos no haces huelos críticos entonces no vas a activarle lo que es el poder a raudales y pues ustedes ya han visto que esta Black Widow no da problema alguno con Quake siempre y cuando la puedas quakear al 100% no este Iron Man Infinity War sin embargo creo que voy a analizar bien a quien voy a mandar incluso Omega Red debería de ser bueno para bajárselo el problema que Omega Red es un luchador mutante entonces la fuerza bruta le degeneraría más le quitaría más vida por la degeneración entonces tal vez no hay ninguna misión podría conseguir una misión algún compañero se utiliza si consigue el bloqueo automático del Heimdall pero es muy arriesgado vamos a ver es rango 3 o es rango 2 creo que es rango 2 nada más este Iron Man Infinity War porque es de 6 estrellas que otras opciones podría tener Void Void debería de poder bajárselo Void con sinergia de de visión creo que eso voy a hacer voy a mandar a un Void con la sinergia de visión y a ver cómo les va el otro que podría bajárselo también yo creo que es Capitán Infinity War quien sabe uno de esos dos voy a mandar eso sí estoy 100% seguro vamos a ver qué tal les va mis compañeros ok estamos aquí en el camino 8 contra ese Loki Loki es su luchador de control también es villano entonces lo más seguro aquí mande la trinidad de Ghost Ghost debe de ser posible bajarse ese Loki sin ningún problema y pues al Void también es fácil bajárselo con Ghost así que la trinidad de Ghost como es de costumbre y en el camino 9 camino 9 este Doctor Voodoo igual es luchador de flujo y este Spider-Man pues obviamente no pero qué sorpresa tenerlo en este nodo a este Spider-Man lo más seguro mande a Quake para este Doctor Voodoo o Ghost también no creo que les dé ningún problema y para este incluso podría llegar a conseguirse la misión con Corvus para la de Ludil y poderse bajar a esta medusa más fácil o a este Mordo incluso tal vez solamente me voy con Ghost lo más seguro mande trinidad de Ghost para este camino igual pero si está un poco extraño es inusual esta defensa es un poco inusual no estoy tan acostumbrado en ver este tipo de luchadores aquí entonces eso requiere un poco más de planeación ahorita nada más estamos haciendo como que una planeación rápida para que sepan igual más que nada que enemigos nos tocaron para este Mordo como les dije tal vez Corvus pero no creo que sea la mejor opción no está duplicado eso sí y se ve que es un rango 2 nada más entonces tal vez tal vez mande a la trinidad de Ghost o si no mande a Quake pero Quake es un poco riesgoso déjenme decirles entonces Antorchumana podría bajárselo sin problema también es un luchador de control ese Mordo entonces hay que tener hay que tener cuidado la verdad pero pues ya veremos esta Medusa no creo que le den problema alguno a nadie se puede bajar Considimiento Supremo Doctor Doom Quake cualquiera pasemos a la segunda sección la segunda sección tenemos a esta mujer invisible y la Capitana Marvel en el Camino 1 no creo que le dé problema a Warlock lo más seguro mandemos un Warlock porque pues el Buffet ya está reparado el Nodo ya pueden curarse los enemigos entonces eso beneficia bastante a Warlock para el Camino 2 vamos a mandar aquí la Trinidad de Ghost no creo que tenga ningún problema para el Camino 3 aquí incluso podría mandar un Corvus para conseguir dos misiones con ese Namor tanto la Mutante como Vengador nos podría servir ok tal vez tal vez si no pues mando tal vez igual un Warlock contra ese Namor no voy a mandar a una Quake porque ya ven que puede reflejar el daño que reciba mediante los terremotos entonces mejor no arriesgar y para este Doctor Doom vamos a mandar a una Quake obviamente es más seguro que utilizar a cualquier otro luchador para este Miles Morales de Subjefe en el Nodo de Buffet en realidad no creo que tenga ningún problema para mi compañero del Camino 2 con Ghost o incluso mi compañero que vaya a utilizar a Warlock contra ese Miles Morales tampoco no creo que tenga problema alguno para el Camino 4 este Longshot puede generar un poco de dificultad porque Longshot no es como tanto un defensor sin embargo sus movimientos son un poco extraños entonces hay veces que se le complica a la gente luchar contra él entonces como igual aquí tenemos un Punisher lo más seguro aquí mande a una Quake para que se baje estos dos luchadores sin ningún problema incluso tal vez si yo me vaya por ese camino porque por aquí no veo nada difícil entonces lo más seguro agarre yo este camino porque para que yo me baje a esta Emma Frost y a la Domino sin ningún problema así que lo más seguro termine yo haciendo eso para este Camino 5 voy a mandar Trinidad de Vos como es de costumbre no creo que tenga ningún problema a mi compañero a menos que esta Elsa haya desplegado con suicidas Slept se llama vamos a ver ok aquí tenemos a Slept le voy a le voy a preguntar a mi compañero al Sergio si si tiene suicidas es en Bodog al momento que lo ataque que nos avise para que haga cambio de planes en dado caso que tenga suicidas activas este enemigo pues ya no mandaría la Ghost mandaría un Omega Red para este Blade en realidad Omega Red podría bajárselo incluso Ghost hay muchísimas opciones yo creo que este nodo fue puesto más como diversidad que nada la verdad no veo que represente mucha dificultad su golpe fuerte es fácil de eludir y no es necesario echarse para atrás dos veces así que si yo creo que no les va a dar problema alguno este camino ocho tenemos a Sentinela y Hyperion lo más seguro aquí manda mi compañero Sergio él está acostumbrado a hacer este este camino para este Sentinela tal vez le diga que lleve a Ghost Ghost debería poder bajárselo y para este Hyperion tal vez Ghost igual podría llevar lo que es Ghost Hood y el Namor porque él casi siempre hace el camino tres en las guerras entonces esta guerra no es la excepción y pues este Hyperion con Ghost y el Hood si le hace el tercer especial aún así no va a recibir daño así que yo creo que es una muy buena opción ok para este camino nueve controles invertidos Aegon en realidad voy a mandar a cualquiera si puedo mandar a alguien que tenga ventaja de clase que lleve a algún mutante pues lo voy a mandar no creo que les dé ningún problema este Anigilius sin embargo si puede complicarse un poco a mis compañeros pero voy a mandar lo más seguro ya sea un Simbionte Supremo o un Doctor Doom tal vez un Doctor Doom es mucho mejor que el Simbionte Supremo por el nodo porque el Simbionte Supremo tarda bastante en conseguir su poder dependiendo de que tan duplicado esté pero si cualquiera de los dos luchadores no creo que les dé problema a mis compañeros aparte de que van a tener ventaja de clase para este Nick Fury lo más seguro mande alguna Quake se lo baja fácil la Quake sin ningún problema hay bastantes ya de hecho el Blitz ya tiene dominado a la Quake la verdad ya ha seguido mandando videos y se ve que ya está a punto a punto a punto de completar su meta nada más a ver cuando cuando me manda videos matando a los luchadores que hacen doble golpe a ver que tal le va lo más seguro mande al Blitz porque él tiene mutante y Quake sería una muy buena combinación para hacer este camino 9 lo más seguro haga eso para los subjefes de la última sección pues como es de costumbre amigos la Black Widow Claire Boyant ustedes saben que aquí esta luchadora se puede llegar a complicar porque déjenme les pongo en contexto cómo es que funciona este nodo este nodo funciona de tal manera de que por decir tú al momento de pelear con esta viuda tienes que tener en mente bastantes cosas la primera es una luchadora mística por lo que si el enemigo desplegó con dispersión mística al 5 eso puede llegarse a complicar bastante porque va a ganar lo que es poder si tú eludes y luego pierdes la ventaja de Dexterity entonces eso va a hacer que la Black Widow gane poder ok primera en segunda pues es un luchador de control entonces se ve beneficiado por el flujo el nodo global entonces cada vez que tú le hagas un golpe crítico va a ganar poder a raudales imagínate ya hay dos maneras de que pueda ganar poder ok y la tercera si tú le haces alguna desventaja cualquiera va a ganar poder también ¿por qué? porque hay un nodo que dice inmunidad en las desventajas entonces hay tres opciones en las que la Black Widow en este nodo puede llegar a ganar poder entonces por eso es que siempre manda Ghost amigos sin embargo con Ghost igual es un poco eh arriesgado por así decirlo porque si no la matas a la primera y te llega a ser un especial tres la Black Widow aunque tengas la sinergia de Hood miren lo que va a pasar chavos aquí hay un 10% de probabilidad de que te aturda entonces si en el especial tres tú tienes la mala fortuna de que te aturda prácticamente esa pelea está perdida chavos ¿por qué? porque hay un nodo que se llama estupor también que aumenta la duración de aturdimiento un 100% ¿eso qué quiere decir? que en vez de que te dure lo normal por decir como 3 segundos te va a durar el 100% más entonces pon tú que te dure unos 4 segundos y medio todo el aturdimiento de un solo golpe que te hizo entonces cuando estás aturdido pues qué es lo que va a hacer la Black Widow te va a seguir atacando y por cada golpe que te siga dando va a tener 10% de probabilidad de aturdirte y si te vuelve a aturdir se vuelve a reiniciar el aturdimiento y dura bastante entonces es un ciclo de nunca acabar hasta que te mueres por eso es que hay gente que incluso utilizando a Ghost se muere entonces esto yo siempre he dicho de esta defensora de hecho no sé si fui yo el que la descubrí pero yo luego de que leí todas sus habilidades y cómo funcionaba dije no vamos a poner a esta Black Widow en este nodo porque hasta el mejor de los mejores puede llegar a fallar pero no por culpa de él no porque sea malo jugando sino por cómo funciona e interactúa el nodo cuando tú peleas contra ella entonces por eso es que la Black Widow es muy buena aquí en este nodo prácticamente en todas las guerras la van a ver ahí es muy difícil que no la veas ahí y pues sí vamos a ver vamos a mandar una trinidad de Ghost esperemos y todo salga bien y pues para este mojo vamos a mandar a Magic Magic no creo que tenga ningún problema es prácticamente este esta pelea sería casi como darle al jefe pero pues pues tiene menos vida entonces tiene menos potencia menos vida solamente hay que tener un poco de cuidado ok Magic debería poder bajársela sin problemas y pues para este Arcus tal vez Corvus Glaive tal vez Doom tal vez Simbiote Supremo cualquiera de esos tres se lo baja fácil el más rápido sería Corvus Glaive obviamente pero cualquiera de esos tres luchadores se lo baja fácil aquí vamos a mandar a este Warlock puedo mandar Quake la verdad sin ningún problema se lo baja y para esta guillotina también lo más seguro haga eso mande Quake y Quake para esta Mole lo más seguro también mande a Quake y para este Simbiote Supremo tal vez Andor Chumana sería muy buena opción para este Warlock de jefe uff tal vez tal vez tal vez lleve yo a guillotina amigos donde conseguiría mi misión en dado caso que lleve a guillotina uff amigos uff amigos voy a tener que checar bien en que camino podría ah en este camino podría conseguir la misión de guillotina así que tal vez haga algún cambio y mande mejor a mi compañero el Blitz aquí total ya sabe utilizar a Quake y ya yo hago este camino ok eso ya lo veremos veremos a ver que tal pero si para que consiga mi combo para darle a ese Warlock ya saben que guillotina se lo puede bajar la primera siempre y cuando comiences con el combo 100 pues si amigos pues yo creo que esto es todo se ve un poco tediosa esta defensa más que nada ya al final se ve que stackearon bien sus luchadores y sus enemigos vamos a ver que tal nos va mucha suerte a ambas alianzas y pues que gane el mejor vamos a intentar dar lo mejor de nosotros como en cada guerra obviamente esperemos y mueran bastantísimas veces al comienzo para que así ahorremos unos pocos potenciadores y pues si amigos como les dije al inicio del video estense pendientes esta semana vamos a hacer stream para que vayamos pasando parte de mi contenido y pues ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video amigos y pues esto en parte vamos a ver que tal nos va y bueno ya estamos a más de la mitad de guerras de la temporada y vamos a ver vamos a ver a seguir dándole duro y a tratar de mantenernos en primer puesto bueno amigos nos vemos en el siguiente video bye bye Más información www.más.org